Yo creo que estaría bien definido un poco también cómo funciona la democracia. Entonces, en este sentido, habría un núcleo duro, que somos Iván y yo, que un poco, pues digamos, marcamos el campo de trabajo, el marco de trabajo, pero al mismo tiempo, democracia es mucha más gente que nosotros. Hay un círculo de colaboradores alrededor nuestro, que son colaboradores habituales, que forman parte también de la democracia, gente que viene de distintas disciplinas y que encuentran una oportunidad para experimentar o en un momento dado para colaborar en un proyecto puntual que les interesa. Y luego habría otro segundo círculo que tendría que ver más con aquellos proyectos que realizamos en colaboración con determinados colectivos específicos fuera del arte o con determinadas comunidades, que también, mientras dura esa colaboración, pues pasan a formar parte de lo que es democracia. A nosotros nos gusta pensar un poco que si vamos a lo que es el hueso de lo que hace la democracia, pues que trabajamos en el ámbito de la propaganda. Desde luego hay proyectos que pueden entrar como muy claramente dentro de este ámbito, otros que quizás puedan ser como más sofisticados, pero sí que nos gusta un poco como pensar que trabajamos desde ahí. Es un altavoz como potente a nivel de comunicación, pero finalmente un sitio desde el que poder un poco decir lo que piensas y transmitir tu opinión y en nuestro caso es un gozar de una audiencia que no tendríamos de otro modo. A partir de ahí tampoco tenemos como unas expectativas muy grandes de que nuestro discurso pueda realmente generar ningún tipo de cambio, más allá de balizar problemáticas concretas. Hombre, está claro que el arte por sí solo no es suficiente para transformar. El arte puede ser una herramienta que pueda ayudar a movimientos transformadores. Digamos que a lo largo de nuestra trayectoria hemos estado involucrados en proyectos de distinto cariz y también hemos estado tanteando cuestiones sobre la eficacia política de aquello que haces. Esto nos ha llevado a trabajar en contextos muy concretos, actuando sobre territorios y sobre situaciones muy concretas, como por ejemplo proyectos sin Estado que se hizo en colaboración con Recetas Urbanas y todo por la Praxis, que era un proyecto de intervención en la Cañada Real, un lugar de un poblado chabolista en el que ofrecimos cómo poder intervenir directamente a los vecinos desde el arte y la arquitectura para incidir en sus condiciones de vida y ahí se establece una colaboración. Por otro lado también lo que vemos es la idea de la propaganda, de la agitación y la propaganda en el sentido clásico. La idea de mandar una serie de mensajes con una intención política. Dentro también de este ámbito de trabajo hemos llegado a colaborar con determinados movimientos sindicales, como con la CNT, con determinadas agendas a favor de la libertad de expresión y demás. Así como para empezar a hablar de Ordel, quizás me parece importante es que realmente aquí es donde la vamos a presentar por primera vez. En España la hemos acabado el año pasado, es un proyecto como muy largo, de cuatro años, que partió de una invitación del Museo de Arte Contemporáneo de Houston. Queríamos buscar un sitio de reunión de una casa vigente política, económica, que realmente fuera esa élite que tiene capacidad de cambiar cosas, que tiene capacidad de, por decirlo de alguna manera, apretar el botón y que esto vaya para un lado o para otro. Acabamos haciendo ópera, nuestro background es algo totalmente ajeno a nosotros y al final la ópera es como, en este caso es una pura gramática cultural, una herramienta para acceder, para poder soltar un discurso, para poder comunicar sin que te echen a patadas a la primera de cambio. Entonces, inspirar ahí ese margen para que te escuchen. La ópera son tres actos, tres localizaciones diferentes, una en Houston, que nos interesaba sobre todo por simbolizar ese corazón del imperio, donde se genera la energía. También geoestratégicamente se negocian un poco toda la geoestrategia mundial. Es quizás la sede histórica del conservadurismo americano. Bueno, en Dublín nos surgió la oportunidad de llevar a cabo el segundo acto, que es un grupo, un coro de niños que hace, digamos, como una ola al consumo y llevarlo a cabo en un centro comercial de una ciudad a las afueras de Dublín, que es TALAC, una ciudad con un tejido muy obrero, pero también muy en contraste con las nuevas empresas multinacionales americanas que se han instalado por el tema de impuestos, ya sea Amazon, eBay y tal, Google, Apple. Y finalmente este centro comercial donde los niños van a cantar en directo es quizás un poco el sitio de reunión de esos dos mundos. Y finalmente Londres, en una cena de Navidad, donde asisten un grupo de personas, pues, si no conocidas, digamos, públicamente, sí realmente con mucho poder político y económico. Hay familias europeas, gente, pues, manantes de los oleoductos, gente que controla el mercado de pilas preciosas, en fin, que realmente asisten a la cena pero no saben un poco lo que va a suceder. Esto para nosotros es una constante importante en nuestros proyectos, es llevarlos, o sea, hay, digamos, como siempre dos momentos. Uno, el de la realidad, el de la performance, el de la acción, lo que sucede cuando llevas la situación a lo real, y un posterior momento, que es ya el del montaje, el de formalizar, digamos, la obra, lo que, digamos, podemos ver aquí. Pero siempre, para nosotros es muy importante como esta idea de hacerlo, ¿no?, de que tenga lugar. Y en ese sentido, pues, tanto en el acto de Dublín, de Londres, se lleva a cabo sin que nadie lo sepa. Eso también hace que a nivel de producción sea como muy complicado. O sea, estás a veces rodando como una toma, no sabes tampoco si lo que va a salir es necesariamente lo que tenías pensado. Y, bueno, como te decía, pues, un poco la ópera por esa estrategia de posibilitar el proyecto, que desde otro punto de vista, pues, no hubiéramos tenido ese acceso, digamos, la llave que nos da el acceso. Y, finalmente, pues, es un proyecto que se llama Order y hace referencia, pues, a ese discurso hegemónico desde el poder, pero enunciado sin... directamente, o sea, sin realmente... sin rodeos. Un discurso, pues, en el cual también hay mucha autocrítica, que es quizás otra de las constantes un poco de nuestro trabajo. Realmente nosotros estamos ahí, en el fondo de realización, pues, muy importante. Realmente también un poco ese marco de producto de élite, de alta sociedad, sí queríamos que tuviéramos una exquisitez estética. Es un poco ese formato que nos funcionaba. Que, bueno, luego en realidad también se combina con el punk, que también se combina con el noise, también se combina con partes mucho más, pues, recitativas o mucho más de acción. Como puede ser la segunda parte del primer acto, con la manifestación de los Panteras Negras, que quizás ese fue otro input que al principio no estaba proyectado, pero durante el proyecto, pues, salió. Y es lo que tiene también este tipo de proyectos, ¿no? Que te dan, quizás el arte también, que a nosotros particularmente, pues, te da la oportunidad de compartir y vivir una serie de experiencias que no las tendrías si no fuera por ahí, ¿no? Gracias. 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 Gracias.